Mitos y realidades en salud Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de seno es uno de los tipos de cáncer más comunes entre las mujeres. Aproximadamente el 18% de las mujeres puede sufrir de esta enfermedad. Sin embargo, gracias a la mamografía, los médicos pueden detectar el cáncer desde sus etapas más tempranas. ¿Es un mito o una realidad que la mamografía solo se realiza en mujeres mayores de 40 años? Mito, porque independiente de la edad de la paciente, si la paciente está sintomática por la presencia de una masa, que para nosotros es sospechosa, va a requerir sin duda la evaluación con una mamografía. ¿Cómo es el procedimiento de la mamografía? La mamografía consiste en la compresión del tejido mamario y posteriormente el equipo o el mamógrafo toma dos proyecciones, una de arriba a abajo, que denominamos cráneo caudal, y otra que va de lo externo a lo interno, que llamamos medio lateral oblicuo. ¿Qué precauciones se deben tener y cada cuánto se debe realizar el examen de la mamografía? La primera es tener una dieta balanceada, rica en frutas y en vegetales. La segunda es el ejercicio por lo menos 30 minutos al día. La tercera, el autoexamen con el cual buscamos crear una autoconciencia de la enfermedad. Y la cuarta, la visita periódica al médico con la mamografía y o ecografía. En pacientes sin historia familiar con cáncer de seno, es recomendable iniciar a partir de los 40 años de edad, una vez al año. Y en pacientes con historia familiar de cáncer de mama, ya sea en la mamá, en la hermana o en la tía, es recomendable iniciarlo a partir de los 35 años de edad. Cuidado su advertencia, simplemente que la paciente no se vaya a aplicar talcos. Y la otra, avisar si está embarazada o en sospecha de embarazo.